Marcos 9 del 41 al 50 Dar un corte para salvarte Y lo primero que vemos es recompensa Porque en esta vida todo se paga Y tus actos siempre tienen una consecuencia Obra de buena manera Y trata de hacer el bien siempre Porque la vida es corta Y si está en tus posibilidades Ayudar a alguien, hacelo Porque si no viene el agradecimiento por esa persona Te aseguro que va a venir por otro lado Pero no dejes de hacer el bien No te quedes pensando en lo que no hiciste Sino más bien, mirá la satisfacción De lo que te da el bien que hiciste Pero del bien que hiciste vos No del que te agradecieron Porque harás el bien siempre Pero no siempre te agradecerán Y aparece escandalizar Porque en esta vida no podemos complicar La vida de otros Y no podés hacer que la vida del otro Se convierta en un infierno Eso sí que es escandalizar Cuando buscas hacer daño Y siempre salirte con la tuya A cuestas del sufrimiento del otro Acuérdate que escándalo viene del griego Escandalón Que significa trampa U obstáculo para hacer caer Por último, corta Hay cosas que son necesarias Que ya les des un corte en tu vida Porque no aportan a tu vida Ni a los que te rodean Hay cosas que seguís manteniendo Por capricho o por autosatisfacción Que terminan haciéndote daño Y te limitan en tu vivir Podría darte el ejemplo de la pornografía De esa relación tóxica Con esa mujer O con ese hombre Que solamente te hace llorar O el de tantas otras Que sabés que no te aportan Pero te calma en el momento Sos vos quien tiene que dar un corte A esa adicción que tenés Lo dije bien, adicción Porque todos tenemos adicción a algo Y sabemos que no nos ayuda ¿Sabés lo que tenés que darle Un corte en tu vida? Trabajalo Porque no es de un día para el otro Tomás tu tiempo Y todo esto es un proceso Te bendiga Dios Te acompañe Padre, Hijo y Espíritu Santo Y hasta el cielo no paramos Hoy tenemos el webinar De lo que sería El proceso del perdón Y regresa para que nos vaya bien En Paraguay Que el lunes y el martes Estaré allí Que Dios te bendiga Y hasta el cielo no paramos Y hasta el cielo no paramos